Y en Puerto Jordán se logró la recuperación de varias motocicletas y la captura de dos personas. Los capturados y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Durante el fin de semana, mediante puestos de control y patrullajes constantes, se logra capturar dos sujetos y recuperar medios de transporte que habían sido hurtados en diferentes municipios del departamento de Arauca. Durante el fin de semana, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y con la comunidad del centro poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Tare, se logró realizar operaciones militares de control territorial a través de puestos de control y de patrullajes permanente, logrando la captura de dos sujetos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al mismo tiempo, se recuperaron siete motocicletas que habían sido hurtados en diferentes municipios del departamento de Arauca. Este material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional reintegra una vez más su compromiso y aprecio por esta región del país e invita a la comunidad en general a trabajar unidos por el progreso del departamento de Arauca, construyendo sobre lo positivo, aportando con hechos y pensando siempre en el bienestar superior que debe ser a favor de la población civil, lo que sin duda alguna aportará al desarrollo y progreso de la región. En el casco urbano del centro poblado de Puerto Jordán, tenemos la captura de dos integrantes de delincuencia común, con la incautación de siete motocicletas. Estos integrantes trabajan en coordinación con las diferentes estructuras, utilizan ese tipo de elementos para atentar contra las tropas. Aquí se les vincula por el delito de receptación. Esas motocicletas generalmente la llenan con explosivos y atacan las instalaciones militares y policiales. ¡Gracias!